Todo el tiempo siempre pedimos más y más y más Es un pequeño lujo Vengo de esquiar, jóvenes, ahorita Estos lentes que me compré Nomás $800 dólares, reales ¿Cuánto? ¿Otciento? ¡Otcientos dólares! Pepe Aguilar es uno de los músicos más exitosos a nivel mundial Sin embargo, sus hijos van por buen camino Y parece que incluso le van a ganar al patriarca de la dinastía Muy pocas personas podrían imitarlos Debido a la vida tan lujosa que todos sus integrantes llevan ¿Cuánto ganaste? Como $120 dólares, recién de estos carayos A través de redes sociales, Pepe Aguilar nos presumió ¿Cómo es que cuando ellos tienen un descanso, derrochan su fortuna? Las tragamonedas y maquinitas son una de las grandes aficiones del cantante Que ahora le está inculcando a sus hijos Por esta enorme razón, el cantante de música mexicana Ha sido fuertemente señalado a través de redes sociales Prácticamente les está enseñando a sus hijos Que es bueno apostar dinero A pesar de que sea muy grande la cantidad Para distraerse un poco del gigantesco escándalo que vivió Ángela Junto a su novio Gusilao por la filtración de unas fotos Pepe tomó la decisión de tomarse unas vacaciones Viajando por Europa a todo lujo El viaje tenía como objetivo principal distraer a Ángela de ese mal momento que vivió Pero en las vacaciones muy pocas veces la vimos sonreír E incluso tuvo que interrumpir sus días de descanso Para presentarse en Nueva York Porque su gira mexicana enamorada aún continúa En estos videos subidos a redes sociales podemos ver que los hijos de Pepe trabajan muchísimo Al menos los dos hijos que trabajan con el cantante Pues recordemos que Pepe Aguilar tiene un primogénito llamado José Emiliano El cual tuvo en su primer matrimonio El cual por cierto por lo mismo que no funcionó Tampoco a su hijo le hace mucho caso Prácticamente los fans dicen que Pepe está haciendo exactamente lo mismo Que hicieron sus padres Antonio Aguilar y Flor Silvestre con él Aprovecharse de su talento para que al final Él sea quien mantiene a sus padres Y ellos puedan descansar después de tanto trabajar Según Pepe Aguilar repetir el patrón Es algo bueno ya que al final tendrán mucho dinero para gastar al por mayor Por esto mismo Pepe salió a apoyar a su hija Asegurando que si una foto más vuelve a filtrarse por ahí Ahora sí Gusilao se verá frente a frente con las autoridades mexicanas A él no le conviene que Ángela se independice Porque así tendría un ingreso de dinero mucho menor al que actualmente tiene Y es que prácticamente podemos decir que Ángela trabaja para Pepe Aguilar No solamente trabaja con él La dinastía Aguilar continúa con su gira Jaripeo sin fronteras Donde Pepe pone a trabajar a toda su familia Por esto mismo ya lo están llamando el nuevo Luisito Rey Ya que comparan a Ángela con Luis Miguel Este fue el muro de la fama Dale like a este video Suscríbete y síguenos en Facebook Pero antes de que te vayas Chécate este video Espero que tengas un excelente día Nos vemos muy pronto Bye